Y vamos con todo Pum Como estan gente linda Saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia Vamos con todo claro que si Estamos en un nuevo Kire video Del mundo de reaccion Obviamente inyectandote un poco de energia Tenemos mucha energia Vamos con todo chicos porque hoy voy a reaccionar a un video que me mandaron No ni nada menos a traves de DJKireGames ArrobaGmail.com Esto es gente burra y tonta En la tv Dejale su ultra mega genial Recordar que gracias a eso youtube posiciona mucho mejor el video Y me ayuda muchisimo a seguir creciendo No extendemos esto para nada Y vamos a ver La gente especial De otros universos No estamos aqui, aqui somos gente linda Vamos con todo chicos Que celebramos el primero de enero Que celebramos el primero de enero El primero de enero se celebra el año nuevo Obvio La bajada de reyes El primero de enero se celebra el primero de enero de la bajada de reyes El primero de enero se celebra el primero de enero de la bajada de reyes Tiempo Tigre No como mierda va a decir tigre hermano como si se lo come como no se como una pulga El tigre gareca como el mas grande Que mierda hermano Ballena azul Se lo come como un sus al tigre Cuales son los estados de la materia Cuales son los estados de la materia Ok Sólido, líquido y gaseoso Ah pues Líquido, sólido y gaseoso Un ejemplo de gaseosa Eh la gaseosa Un ejemplo de gaseosa o la gaseosa Un ejemplo de líquido El hielo Nooo me estas jodiendo Un ejemplo de líquido El hielo No puedo haber dicho agua Que se yo Y sólido Ahí el hielo Tintores famosos Como por ejemplo Pablo Picasso Comenzando ya 15 segundos Pablo Picasso Monet Salvador David Salvador David Salvador David David hermano David No puedo haber dicho Karim Macarius No Salvador David Impresionante Es un omnívoro Un omnívoro son aquellas personas Bueno seres vivos en realidad Bueno El ser humano también es omnívoro Omnívoro Aquellos seres que comen de todo Comen de todo Así pero de todo ¿Hervíparo? Un omnívoro Omnívoro Que come omnis Bueno Practicalmente Que come omnis Omnívoro Come omnis Impresionante Bueno Es que se los come igual Porque se come de todo Entonces también un omnis Se los comería Defecto de la vista Que consiste en no percibir Determinados colores O en confundir Algunos de los que Se perciben Uy ¿Cómo se llaman estas personas? Estas personas que confunden los colores O sea Algo azul Lo ven rojo o blanco ¿Cómo se llama? Estos son los daltonicos O sea El daltonismo Defecto de la vista Que consiste en no percibir Determinados colores Ves el verde Y decís azul Tiempo Como que te confundí los colores Como que te confundí los colores Sos Ciego Ciego No sé Quizás que ni le interese El tema del deporte A los cuantos No sé Veinte años Algo por ahí No tengo idea La verdad Silvia Tiempo ¿A los cuarenta? No pero no Silvia a los cuarenta A los cuarenta no puede O sea a los cuarenta yo creo que Quizás Quizás se retiró No puede ser a los cuarenta hermano ¿Cómo a los cuarenta? Silvia No quiero ver a nadie Tenés razón A los cuarenta se retiró Silvia Antes se retiró Y llegó a jugar A los cuarenta A lo mejor hizo el gol Del siglo A los cuarenta Que se yo cuando se retiró Claro El ciclo cuarenta Me decía Oh ¿Qué porcentaje de la sandía Es agua? ¿Qué porcentaje de la sandía? Bueno yo no tengo idea ¿Será un 20% 25% No 10% obvio que no hermano Si fuera 100% Entonces no se diga La sandía Sería agua 15 segundos Sin repetir Y sin soprar Capitales de Europa Como por ejemplo París comenzando ya Ok Italia No perdón Capitales de Europa Y le dice un país Esto es impresionante Ya rompimos Es el famoso monumento Ubicado en la capital de Francia Y que tiene 1792 escalones Capital de Francia Estamos hablando de Ok París Sería la Torre Eiffel Tiempo Estatua de la Libertad ¿Qué mierda va a decir la Estatua de la Libertad? Hermano Falta que diga Jesús Redentor La pregunta es Es la última vocal del abecedario La U La U La última vocal del abecedario Z ¿Qué parte de las plantas está debajo de la tierra? Ya ¿Qué parte de las plantas está debajo de la tierra? Oye oye Eso yo creo que todos saben o no? Los pétalos No mentiras Las raíces Lógico que son las raíces La semilla Pero ¿Cómo va a ser la semilla? Si la semilla aún no es planta Aún no es planta la semilla Raíces Si hubiese un holocausto nuclear ¿Qué pareja elegirías en todo el mundo Para preservar y multiplicar la especie humana? Yo me elegiría a yo A yo Así yo Y my love Claro que sí Josh Venga para acá Vamos a preservar la especie humana Vamos a hacerlo mierda Tal cual Bueno si hubiese un holocausto No creo que haya Pero si lo hubiese Yo creo que elegiría a una pareja de chimpancés Porque la teoría de que venimos de Dios ¿Cómo? ¿Cómo? Para preservar la especie humana Y dice una Una pareja de chimpancés Chimpancés entonces No sé Ok ¡Qué difícil! Huevón Qué lamentable esta huevada Qué lamentable Y lo lamentable Es que ellas eran Quienes mostraban Esto El equilibrio entre ser bella E inteligencia Fue ella Ella Ya Muy bien Este señor nos va a ilustrar A través de un ejemplo sencillo y claro Cómo utilizarse ¿Qué? ¿Qué huevada se está probando? ¿Qué? No Está enseñando a ponerse una Una mascarilla Así Pero qué onda ¿Qué? Se está poniendo una toalla higiénica Huevón Al contrario Pero creo que así nos impone Y sigue con la huevada Le dicen al contrario Eso Se saca la parte Resulta Nos confundimos un poco más Esta puede ser una acción Como lo está haciendo ¿Y qué dice el reportero? A ver El señor Finalmente está tapando nariz y boca O también Ah finalmente Ah ya te Se la trata de limpiar Estás tapando nariz No Pero así no hermano Los laterales van a cada una de las orejas Para evitar Eso Creo que es Hermano está ocupando una toalla higiénica este huevón Poniéndoselo Pero creo que es lo adecuado Como lo está utilizando Sí realmente no se siente nada presionado Se siente suave Sí Muchas gracias señor Claro De más que lo sentía presionado aquí y acá huevón Pues así se debe utilizar el tapabocas Las chicas superpoderosas son bombón, burbuja y Ay pasapaladras Las chicas superpoderosas son bombón, burbuja y Falopa Falopa Literalmente cocaína Besota Claro ¿Cuántos dedos en total tiene un ser humano? 20, 20 10 en la mano y 10 en los pies 10 Incorrecto 20 ¿Cuál es el planeta de mayor tamaño de nuestro sistema solar? Eh... El... Eh... Júpiter Júpiter ¿La luna? Júpiter La luna Parte del cuerpo La luna huevón La luna La luna no es un planeta Es un satélite natural La luna No puede ser huevón Júpiter ¿Ya? Se ejercitan principalmente con las mancuernas Eh... Las manos Ah Este huevón ejercita No, no, no No ejercita los brazos él No Ejercita la mano Fue el primer presidente de México ¿El primer presidente de México, chicos? No, no, a ustedes más Ah, ya, ojo Ella es Fernanda Naimes No sé si estará bien dicho Naimes Una maestra Maestra, ok Es de México ella Por lo que entienda Ahí dice Imagen Mex Ya, ella es una maestra de México Quizá todas las personas no estén obligadas a saber quién es el primer presidente De México Pero obviamente Si ella es maestra Y de niños pequeños Bueno, hasta niños grandes Ya tiene que saber algo de historia, ¿no? No me acuerdo la verdad O quizá darle una repasadita a las divisiones Esta simple cuenta no la pudo hacer ¿Sí sabe o se le complica más? Sí, se me complican las matemáticas ¿Y cómo se le complica la geografía? El huevo le está enseñando Mira Le está enseñando a los niños Que ojo No son... Se me complican las matemáticas Ojo, no estamos hablando de niños de tres años Allá son niños, qué sé yo Ocho años Nueve años No sé, ella ya Los niños ya tienen que estar aprendiendo a multiplicar A sumar Obviamente algo de historia El presidente ya, te lo creo Quizá algo de historia puede ser Pero no ¿Se le complica la geografía? ¿La capital de Chiapas, maestra? Eh... ¿De Chiapas? ¿La capital del Estado de México? Bueno, el Estado de México No, la capital, maestra Ay, no sé, no me acuerdo No, me estás jodiendo, hermano Me parece lamentable que así enseñen Sí, es lamentable Capital No, me estás jodiendo, hermano Es una maestra Sí, es el problema Esa... Esa... Cualquier persona puede mandarse unas cagadas Sí, es verdad Pero estamos hablando de una maestra, hermano O sea, a mí me podrían preguntar De la primera guerra mundial De la segunda guerra mundial Cosas de algunos países Ok, te puedo responder Pero aquí estamos hablando de una persona Que debería especializarse en eso En cosas básicas de su país Porque prácticamente le está enseñando A niños pequeños Y obviamente sumar Multiplicar Que se yo División Cosas básicas Capital de los Estados Unidos Estados Unidos No Capital de los Estados Unidos Es Estados Unidos Para ella no es Washington D.C. Que se yo En error No sé Podría haber sido No sé Texas San Francisco Otra juevada hubiese dicho Pero no Para ella La capital de un país Es el mismo país No, repetirle la pregunta No Me parece una desubicadez Lo que hizo mi hermana Desubicadez ¿Ya? Bueno Desubicación Está bien Ah, ya Pero eso no es tanto O sea Puede que No sé Esté confundida Porque está hablando de un tema Yo creo que a todas las personas Le han salido palabras media extrañas Mientras están expresando Es algo que nos Incomodación ¿Se entiende? Te puede incomodar Que se yo Pero no es para tanto ¿Ok? Guapísima Veamos que dice la guapa ¿Crees que en Bolivia se da respeto al peatón? Bonita La verdad estoy Ya Es boliviana Le preguntan Si en Bolivia Se respeta al peatón Obviamente está hablando De algo de tránsito Totalmente Creo que en Bolivia No respetan No respetan para nada A los peatones ¿Por qué? Porque el tránsito Es muy Totalmente sin Me colgué Me colgué Hermosísima Hermosísima Y ya No sé Qué linda Qué tierra Me colgué Ya me tengo la Me colgué Es la fuerza Que nos empuja Hacia adelante Si viajamos En colectivo Y este frena de golpe Tiempo ¿Cómo? Gravedad No Comestible Con cáscara amarilla Que puede pelarse Solo con las manos Ya Fruto de color amarillo Que puede pelarse Solo con las manos El plátano La banana Y es rica en potasio Sí Banana o plátano Suele usarse Para combatir los calambres Te comes una Y combatís los calambres Mandarina Ay por favor Mandarina huevón Mandarina No ONG Organización no gubernamental ONG Organización nacional Ah ya Pero yo creo que eso Ya Es cultura general Ok Organización no gubernamental Se puede entender Pero igual yo creo que la gente Se puede confundir Porque la mayoría De Qué sé yo De empresa O algo Ocupan ONG Como organización nacional Claro Diferente que digas ONG Como Como algo No gubernamental Pero digamos las cosas Como son Hay muchas empresas O muchas No sé Hasta productos Que ocupan ciertas Ciertas palabras Derivadas Organización nacional Es Yo creo que todos Van a decir Organización nacional Por Por la La costumbre Se podría decir De algo Este Organización Nacional Del gobierno ¿Me rompes un huevo? ¿Ya? ¿La rompó? Ahí se ve No huevón Lo echo con cáscara Me está jodiendo Huevón Vean esto ¿Me rompes un huevo? ¿La rompó? Ahí se ve No Eso lo haces al aire Y te vas a comer Aprovechar el corte Ahora para aprender Todo lo que te hagas Aprovechar el corte Para contarnos Con quién estás No huevón ¿Vieron cómo Tiroqueja Un huevo Esto es un desonante Esto es genial ¿No? Eso lo haces al aire ¿Me rompes un huevo? ¿La rompó? Ahí se ve No No Bruta Eso lo haces Y le dicen Bruta Aprovechar el corte Ahora para aprender Todo lo que te hagas Aprovechar el corte Para contarnos Con quién estás Y acá cara No está con nadie Cuando la inversión ¿Qué es el abecedario? ¿Qué es el abecedario? ¿Qué? 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 Las vocales Bueno y las consonantes También Las consonantes También Sí La abecedario A, E, I, O, U ¿Cuál es el gentilicio? Del país conocido Como Antigua y Barbuda Gentilicio Del país conocido Ya, eso sería Como el gentilicio De Chile Y los chilenos ¿Se entiende? Como Antigua y Barbuda Grecia ¿Cómo? Grecia El gentilicio Argentina, argentinos Grecia son los griegos ¿Cómo? No ¿Cómo le dicen? De los avances Que México ha tenido Del éxito Y del referente Que se ha volvido Y del referente Que se ha volvido Para otras naciones A partir de los Ya, ya Pero eso no Es como una mala escritura Y yo siempre Cuando las personas Dicen alguna mala palabra Ya está bien Obvio Son personas Que están altamente preparadas Que, ojo Él ni siquiera Tiene que hacer El texto Porque se lo hacen Hermano Los cambios que ha alcanzado Actual país europeo Donde está ubicada La región de Transilvania Tiempo Ya Transilvania Fran Transilvania Transilvania Francis Malman Casi decir ¿Qué es Francis Malman? Francis Malman ¿Qué nota musical Está entre el do Y el mi? Fa ¿Cuál es la última? Ya, pero eso no es tanto O sea, una nota musical Bueno, no dijo re Pero se confundió La última vocal del abecedario U La última vocal Q ¿Cómo? La Q ¿Cuál es la última vocal del abecedario? Z La última vocal del abecedario ¿Del abecedario? Sí Eh Eh No, U El A Mención a algún país europeo ¿Cuál? Estados Unidos ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? El obelisco El obelisco ¿Dónde está el obelisco? No, 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 no de julio 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 Piensen bien Estamos cerca Como a 70 kilómetros Córdoba No, Mar del Plata está a 70 kilómetros No, Rosario está a 70 kilómetros Hermano, pero son argentinas, se dan cuenta Ellas son de allá mismo ¿Sí? Rosario ¿Cuántas personas creen? Dios Esto es impresionante Es que hay en el Perú una cifra que se te ocurra más o menos de población 6.000, 6.000 tantos Es el fruto del nogal Tiempo ¿Cuál es el fruto del nogal? Nogalesa ¿Cómo? Nogalesa Para él no son las nueces, ¿no? No, te comes una nogallera ¿Cuál es el plural de la palabra avestruz? Tiempo Avestruz, el plural, avestruces Avestrues Vamos a hacer un ejercicio Avestrues, impresionante Un dictado muy simple a la profesora ¿No cree usted que es importante escribir con acentos para educar a los niños? Claro que es importante y es algo que ellos practican diariamente Corregimos todos sus errores y después Después va primero la S y luego la Z ¿No le da pena escribir con faltas de ortografía cuando es maestra? Claro, claro que sí me da pena ¿Cuántos meses? ¿Ya? ¿Cuántos meses? Tiene un trimestre ¿Seis? ¿Qué? Pégale ¿Cuántos meses tiene un trimestre? Impresionante ¿Qué? Dios mío Perdón, mil disculpas a toda la gente que nos está viendo Perdonen Esto no puede pasar en la educación Dios Es impresionante Bueno chicos Nos vemos en un próximo ¿Quiere video? Dejale su ultra mega genial fabuloso like Hermanos Esto es No sé Tú podrías ver videos así todo el día Que haría como Ya O sea Al final Perdón Puede que al final no hayan reaccionado hermano Pero es que es impresionante Sobre todo esto de No sé Preservar la especie humana Una pareja de chimpancé Es impresionante Ok chicos Dejale ultra mega genial fabuloso like Recuerda que así Youtube me ayuda muchísimo A seguir creciendo Posiciona mucho mejor el video Y nos vemos en un próximo ¿Quiere video? Besitos enormes a ti A tu guapísima Bellísima familia Y nos vemos Bye bye chubai Y recuerda que todos los videos Me los puedes mandar a DJKideGames Arroa gmail.com Por favor No videos tan fuertes Los últimos videos han sido Medios fuertes Y Youtube Claro que si Te manda A la verba Nos vemos gente linda Besitos guapos guapas Chubai